Ya la señal se está girando, se está cumpliendo como el fin no está. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Al cielo vuelto nos descantó, no hagas duro tu corazón. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón.